Cuando, cuando, cuando finalmente una señal define, puede no ser, sapiencia y buen juicio, puede ser simplemente, puede ser simplemente, ser cedado a ver, volteado al precipicio, puede ser, te enfocara, por buena suerte, el reflector divino. Cuando, cuando será ineludible, vaya por destino, en claro camino. Cuando, cuando iré por presagio sin dudar, a un lugar definitivo, a un lugar bien definido. Ya no afirmo, ya no dudo, solo amanece y lo emprendo, un paso, otro, y cada uno en sí mismo, en sí mismo, y destruido. Ya no sueño, ya no insomnio por un lugar luminoso, o por una huella indeleble donde piso. Incho el pecho, cada tanto que respiro, y lo vacío, cada tanto que expiro. Y tanto tras tanto, un obsequio. Y cada paso, cada que aspiro, un presente. Un presente, que cada expiro vuelve pasado. Pasado que vuelve, cada que aspiro. Y a aspiro y expiro, futuro. Cuando paso a paso, y aspiro y expiro, soy el futuro, y soy el presente, y soy el pasado. Cuando, cuando hice buen pasado, cuando hago buen presente, cuando haré buen futuro. Cuando, cuando, cuando llegaré a mi destino, cuando camino. No mía la vida, no mía la senda, no mi vuelo a ir. Una cosa mía, cada mañana. Cada mañana posar la planta, y en la senda. Una huella, otra y otra, y cada una, marca pasajera. Ahí está el presente. Ahí queda el pasado. Ahí está el futuro. ¿Qué soy? ¿Qué me has dado? Dar un paso, dar otro paso, y ya no poder darlo. Y amanece, y aspiro, y expiro, y paso a paso, hago destino. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo camino, cuándo camino, cuándo camino, cuándo camino, sin duda, al lugar definitivo. Y cuando un paso, cuándo, 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 no sé cuándo, me alumbrará el reflector divino, me indicará. Es el último paso. Es tu final del camino. Y si sueño, sin insomnio, llegar limpio, de hacer daño. Pero lo hice, sin concebirlo, sin pretenderlo a mi semejante, si lo hice. Si lo hice, no fue lo que hice. Y aún fue sin querer, no acudiré, inocente, a esa última cita.